Música Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del Sistema 9 Hombre moribundo con aparecen ataques cardíacos Necesitamos asistencia de inmediato en el área Felizana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo Lo que es muy dura es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shop De tu calor Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me deje respiración moca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido A mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no me quedo y sufriendo Que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Hey Dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor Yo me muero más Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti no ilumina La estrella en mi universo Y si no mi tale Va a disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quédate 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 Hago Hago este llamado Para que No vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura Esta prueba Ven aquí rápido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!